La historia real de Annelies Michel es trágica y controvertida. Annelies Michel fue una joven alemana que nació en 1952 y falleció en 1976. Su historia se ha convertido en un caso emblemático de posesión demoníaca y exorcismo en la cultura popular, aunque también ha sido objeto de debate y controversia tanto dentro como fuera de la comunidad médica y religiosa. Annelies Michel comenzó a experimentar convulsiones y comportamientos inusuales en la adolescencia. Según se informa, fue diagnosticada con epilepsia y también se le diagnosticaron problemas psiquiátricos, incluido el síndrome de personalidad múltiple, ahora conocido como trastorno de identidad disociativo. Sin embargo, sus síntomas se empeoraron con el tiempo y comenzaron a incluir aversión a objetos religiosos, comportamientos agresivos, cambios de voz y aversión a lugares sagrados. Debido a estos síntomas y a la profunda religiosidad de su familia, Annelies y su familia creían que estaba poseída por demonios. Los padres de Annelies pidieron la ayuda de varios sacerdotes católicos para realizar exorcismos en un intento de liberarla de las supuestas posesiones demoníacas. Durante un periodo de aproximadamente 10 meses, entre 1975 y 1976, se llevaron a cabo una serie de exorcismos en Annelies Michel. Se cree que durante estos exorcismos, Annelies presentaba comportamientos extremadamente perturbadores, que incluían aversión religiosos, habla en lenguas extrañas y comportamiento agresivo. La situación llamó la atención de las autoridades y finalmente los padres de Annelies y los sacerdotes que llevaron a cabo los exorcismos fueron llevados a juicio. En 1978, dos años después de la muerte de Annelies, los sacerdotes y los padres fueron declarados culpables de homicidio negligente y sentenciados a penas condicionales. La historia de Annelies Michel ha generado controversia en cuanto a si sus problemas eran de origen médico o espiritual. Algunos consideran que sus síntomas podrían explicarse mediante enfermedades médicas y trastornos psicológicos, mientras que otros creen en la posibilidad de posesión demoníaca. La película El exorcismo de Amo de Rose se inspira en parte en la historia de Annelies Michel, pero es una dramatización y no una representación precisa de los hechos. El caso de Annelies Michel sigue siendo objeto de debate y discusión en la actualidad, tanto en el ámbito médico como en el religioso.